En Jamaica las bandas tocaban en los hoteles y la gente del gueto donde se hacía la música no tenía acceso a esos hoteles y ellos hacían los dances. No era con la banda sino un sound system. Era muy popular durante los 50, 60, 70 hasta hoy en día en Jamaica. Entonces nosotros era como lógico hacer un sound system, ya tenía los discos, tocaba, ponía esa música, solo faltaba hacer las boxes. Hicimos las boxes y empezamos a hacer las fiestas. Yo empecé en los noventas, que no era como hoy en día, no había internet, no había acceso. No era fácil, te conseguías un disco y tu amigo tenía otro más y lo copiabas y tenías esos dos y después a las tres semanas juntabas dinero y te comprabas un LP más. Entonces como que se consumía de a menos, pero con más, no sé, mis primeros discos los conozco así demasiado bien de memoria, los canto completos en principio a final. Y son cientos de discos así los primeros, que los escuchaba mucho en la adolescencia. Hasta que empecé a descubrir el reggae, claramente allá, donde hay una escena muy importante del Ginebra, Suiza, donde yo viví. Y empecé a conocer el mundo, el gran mundo del reggae que me fue como tomando adentro y dejé de escuchar todas las otras músicas. Cuando yo hablo de reggae, reggae es una gran familia, donde está el dancehall, el ska, el rocksteady, el rockers, el stepper, el roba dub. Hay como muchos estilos de la gran familia reggae, porque es una música muy, muy, muy grande. Y es tan grande, y mientras más descubres, te das cuenta que menos sabes y más hay. Y es como, o tomas ese camino, o lo 100% o no, porque a medias nos sirve si quieres en verdad profundizar en la música. Loose Hi-Fi se trata de compartir un momento musical, también espiritual, se trata de compartir. El Sound System es la radio del reggae music. Entonces nosotros también tratamos de decir los temas que suenan para la gente que le interesa esta música y puedan buscar, escuchar el artista, buscar más música. Mi trabajo en el Sound System es muy simple. Yo soy un selector y operador. Yo me ocupo de que suene bien y de poner la música. Entonces yo pongo la música. No hay mucha técnica de mezcla. Una vez pongo un disco, lo saco, pongo un efecto, toco un poco la sirena, hablo un poco en el micrófono. Es así bastante natural. Es como si estuviéramos en una fiesta en mi casa. Ese es el espíritu un poco del Sound System. La música que tocamos es considerada gospel. Entonces ya hay una especie de, hay un tema espiritual que pasa ahí en la noche, en el Sound System. O sea, nosotros lo vivimos, nosotros lo hacemos con esa intención y mucha gente que va nos dice que sí también lo perciben. Entonces está eso. Y a través de esta música, también están estos parlantes, claramente se genera como lo que tú dices, el templo. Nosotros jugamos mucho con la palabra el templo del bass. Me gusta igual que haya como una especie de adoración a las boxes y que quizás hay menos atención encima de nosotros y estamos más relajados haciendo nuestro trabajo, sin tantas miradas, qué sé yo. Me parece, me parece que todo es como tiene que ser.